que tal amigos de poca m como estamos bienvenidos a otro videito mas de su amigo friends al azar de aqui de arreglos de poca m voy a traigo bueno ahora les traigo un video acerca del spd30 para los suscriptores nuevos que me han mandado como siempre pues osea gente que esta agregando nuevo al canal me piden un tip tutorial acerca de como se puede hacer para que no se te borren los sonidos del spd30 mas que nada a veces la memoria esta protegida en la maquina cuando viene a veces de fabrica y este lo que hace es que si la memoria esta protegida vas a programar cualquier sonido que tu quieras y cuando lo apagues y vuelves a prender pues no se va a quedar guardado entonces lo que tienes que hacer es proteger la memoria de la maquina spd30 para que no te suceda eso ahorita te voy a dejar un video como hacerlo por si no lo sabes hacer para que le intentes y si te funciona pues a toda madre si dejas comentario y like y todo el rollo aqui ya saben como esta el rollo asi es que los invito por lo pronto a que se suscriban a mi canal le den like a este video este pues sigan comentando para seguir haciendo mas videos de este tipo y pues tratarles de ayudar en lo que yo pueda como siempre les digo yo no soy un experto pero trato de ayudarlos en lo que yo pueda en lo que este me alcance trato de subirlo aqui al canal asi es que este es uno de esos videos para todos ustedes ya que estamos aqui les encargo por ahi por favor los que me siguen por si no saben algunos no saben que yo tengo un grupo musical a otros que si saben que tengo un grupo que se llama grupo dragón como el video que esta saliendo aqui aqui al ladito aqui lo pueden ver pues ese es mi grupo y pues los invito que vayan a visitar el canal si les gustan pues los demas videos los invito que los vayan a checar tambien este de hecho ahi tengo en algunos videos que estoy tocando en vivo y otros videos por ahi que tengo tambien este se fijan como tengo el setup trabajando de la bateria usualmente pues uso un bombo la spds x y unas tarolas o timbales y ustedes ya pueden checar mas o menos saben como toco en vivo solamente con eso con ese setup que tengo asi es que miren el video le dan like a ese video le comentan no comenten cosas muy gachas pero comenten los invito a que se comenten y se suscriban tambien este canal que esta les voy a dejar por aqui asi es que muchas gracias vamos a ver el video para que ustedes se den una idea de como no se les debe borrar los sonidos o que no se les programa asi que vamos al video lo que pueden hacer en esta ocasión pues se van a menú vamos a dejar la camara para aca aqui esta el botoncito de menú no se si lo alcanzan a ver aqui mero se van a ir a menú despues de menú pues vamos a seleccionar a esta opcion que dice others aqui mero esta opcion solamente cuando muevo esta opcion lo muevo con este botoncito esta perilla despues uno dos tres en este boton le presionamos nos va a mandar hasta esta opcion que dice kit volumen kit tempo y kit protect entonces lo que pueden hacer aqui por ejemplo yo lo tengo en off si lo ponen en on este usualmente probablemente lo tengan asi en on no les va a guardar este los kits porque esta protegido el kit de pues para programar si lo desprograman si lo ponen en off automaticamente pues cuando quieran escribir algo en su en su maquina en su spd30 quieran programar otro preset pues no se les va a borrar porque si esta protegida la memoria van a programar algo la apagan y se la prenden pues se les va a apagar digo se les va a desprogramar otra opcion que pueden hacer también yo solamente lo tengo en off asi otra opcion que se pueden ir tambien a system aqui mero se van a system y despues nos vamos a ir hasta esta opcion bueno creo que fui muy rapido ah bueno vamos a menú vamos a ir a system aqui presionamos despues de ahi en esta que dice options en esta opcion nos vamos a ir hasta mero abajo aqui dice eh que es donde grabamos perdon es donde esta protegida tambien la memoria yo usualmente tambien la tengo en off si la tengo en on este no se va a poder este programar lo que yo quiero tambien son dos opciones la primera opcion que les di es probablemente que este el kit este de esa preset este laqueado laqueado no puedan proteger y de esta manera tambien en general ya este se desactiva se deslaquea la maquina para que puedan programar sus presets porque si la tienen en on en todos los kits este no se van a poder programar esto me ha funcionado a mi ojale tambien les funcione yo lo voy a poner en off y este pues de esa manera creo que ya no les va a pasar esa ese incidente de que se les borren los kits cuando apaguen la maquina y la vuelvan a prender pues ahi quedo el videito amigos esperando que les haya gustado les haya servido y por supuesto no se les olvide darle manita arriba prender la campanita suscribanse a mi canal porque queremos crecer mas para seguir haciendo mas contenido para todos ustedes ahi quedo el videito ojala les sirva de gran ayuda y puedan este eh como se dice programar su maquina y no se les borren ya los sonidos eh siganme mandando preguntas eh aqui en en facebook les pueden mandar tambien las preguntas este aqui tambien dejen los comentarios y yo miro el comentario y ya podemos hacer un video acerca de de ese tema este no les puedo contestar por whatsapp porque a veces me mandan eh preguntas por whatsapp y quieren que inmediatamente les conteste que hagan esto y hagan aquello de repente si si puedo ahi algo sencillo pero ya cuando me mandan cosas mas a fondo mas tutoriales no lo hago porque realmente pues no lo hago por medio de texto o por teléfono prefiero hacer un video para que lo miren y de esa manera sea un poquito mejor explicada asi es que ahi les encargo entonces que no eh pues que realmente no no hago tutoriales por teléfono o por whatsapp asi es que muchas gracias a todos por tomarse la molestia eh como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el proximo video muchas gracias bye y 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 Gracias por ver el video.